Música Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros Estamos compartiendo esta radio abierta junto con Radio UNED acompañando esta vigilia por la memoria es un acontecimiento organizado desde la Secretaría de Gobierno y desde el Museo de Bellas Artes como ex centro de detención Nosotros elegimos empezar la vigilia del 24 de marzo hemos abierto la puerta para hacer una transmisión conjunta por ambas radios, con lo que significa en este tiempo Un hecho muy importante políticamente y culturalmente poder juntarnos, encontrarnos en un día tan especial como este de esperar al viernes 24 de marzo a 41 años de la dictadura militar por eso recontenta de poder participar de esto de que Radio UNED nos haya invitado como radio comunitaria Son días de ganar la calle en un marzo que viene con mucha movilización y en la que la universidad pública no está ajena docentes, trabajadores, estudiantes y nosotros acompañando desde los medios de la universidad para dejar en claro que la postura en defensa de lo público no se negocia, que estamos para defender a la universidad pública somos hijos de la educación pública argentina y creemos que en este momento desde nuestro lugar como radio universitaria tenemos que dar la pelea al menos en el debate público en la discusión por el sentido No vienes conmigo a empujar la puerta ¿Dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera como el río de allá afuera